oficialmente se cumplen tres meses tres meses desde ese primer capítulo entrega robos y curetaje de ecuador llenos de miedos llenos de expectativas y sobre todo de curiosidad por seguir generando contenido y mirar si funcionaba de una u otra manera para todos ustedes hoy después de esos tres meses les puedo decir que el resultado ha sido más que satisfactorio tenemos 556 seguidores al día de hoy estamos celebrando que pasamos los 25 mil las 25 mil visualizaciones y en shorts que son los vídeos cortos tenemos ya la meta cumplida seguimos trabajando pero entonces el día de hoy quiero festejar con ustedes con un capítulo muy especial ya que pues nosotros somos amantes declarados del punk y del metal la pestilencia esta banda de medellín estuvo acá en la ciudad de nueva york junto a masacre y recopilamos todas las escenas todas las capturas que tenemos para dedicarles un capítulo con el concierto de la pestilencia algunas canciones están completas otras están por partes pero pues bueno sin más preámbulo les voy a presentar las primeras canciones y salud para esta primera parte del programa les voy a presentar anuncia tu muerte fango sicarios pestilente asesino y cordero arrepentido cinco grandes temas y nos vemos para la segunda parte ahorita en unos minutos no son los gente que no está aquí para hacer el video con personas que nos vemos en el video disfrútenlo biler 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 Así que vamos hoy a pancharnos, a pasarnos una chingua, hágale. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 F15 ¡Gracias! ¡Gracias! P deranode ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Venga! ¡Gracias! Para esta segunda parte tenemos las canciones Hasta cuando, hasta siempre De película Conejo La ciencia de la autodestrucción Olé, vive tu vida Y el himno de la pestilencia soldado mutilado Esto es básicamente un regalo para todos ustedes Es el capítulo más largo que vamos a tener en un buen tiempo Nuestros capítulos no duran más de 20 minutos Pero esto es una ocasión especial Y esperamos que sea de su total agrado Nosotros somos conscientes que hay muchísimas cosas por mejorar Pero también somos conscientes que lo que se está haciendo está funcionando Vamos a preparar el capítulo del evento de masacre Ya lo hablamos con Alex Si no se puede por derechos de autor subirlo aquí Al programa fuera de contexto Se sube directamente por parte de masacre Ya quedamos en un acuerdo con Alex Y pues nada, a Dilson A Beto A todos los muchachos de la pestilencia Muchísimas gracias por ese concierto acá en la ciudad de Nueva York Y a ustedes muy amables Recuerden que nosotros lo hacemos desde el corazón Acá no se pide dinero Acá no se piden estrellas Acá no se retaca nada Porque pues el material es eso que ustedes ven ahí atrás La música Lo que ustedes hacen Y muchas gracias Disfruten entonces con las últimas canciones de este especial Para todos ustedes yo fui H Desde la ciudad de Nueva York Y les deseo un feliz inicio de semana Salud Recobrar una vida es imposible ¿Hasta cuándo? Hasta siempre ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.